Entraré por sus puertas con canto de amor, por sus atrios con alabanzas. Y diré este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Yo le alabaré, yo le alabaré, me gozaré y alegraré en Él. Entraré por sus puertas con canto de amor, por sus atrios con alabanzas. Y diré este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Yo le alabaré, yo le alabaré, me gozaré y alegraré en Él. Me gozaré y alegraré en Él. Estoy agradecido Señor, por tu Hijo amado, que vino para darme el perdón. Y también salvación, porque diste a mi alma la unción. De poder te alabaré, gracias te doy Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás. Y me has dado a mi ser un eterno soledad. Por brindarme el perdón, por tu fidelidad. Por guardar para mí, la mansión celestial. Muchas gracias Señor, te di una vez más. Estoy agradecido Señor, porque tú me has amado. Por el día que me has dado, por mi Dios. Por el día que me has dado, por mi Dios. Por el día que me ha dado, por mi Dios. Tu divina voluntad. Gracias te doy Señor, por la paz que me das. Gracias, gracias te doy también, porque a mi lado estás. Y te has dado a mi ser, un eterno soledad. Por brindarme el perdón. Por brindarme el perdón, por tu fidelidad. Por guardar para mí, la mansión celestial. Muchas gracias Señor, muchas gracias Señor. Te digo una vez más. Los que con lágrimas sembraron, con regocejo se darán. Donde sus lágrimas dejaron, hermosas plantas crecerán. Andando irán, irán, llorando irán, pero felices volverán. Andando irán, irán, llorando irán, irán, pero felices volverán. Trayendo en hombros sus cabellas. Y en la garganta una canción. No se perdieron, no se perdieron las semillas. No se perdieron las semillas. Andando irán, 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 yorando irán, irán, pero felices volverán. Mi alma agradecida puesto mi Señor está. Soy salvo por su gracia. Soy salvo por su gracia, por su gracia y fiel bondad. A él que clamé y me escuchó. Me dijo, hijo, ven, yo soy tu Dios. Al oír esa voz me vi postrado, por Jesús fui transformado. Su poder me iluminó. Al oír esa voz me vi postrado, por Jesús fui transformado. Su poder me iluminó. Siento la presencia del Señor, desde que mi vida él cambió. Y siento la felicidad completa. Es un gozo permanente que el mundo no me dio. Y siento la felicidad completa. Es un gozo permanente que el mundo no me dio. Que gozo siento en mi alma por lo que el Señor me dio. Un don maravilloso y también me perdonó. Soy libre por Jesús mi salvador. El hombre si no hubiese sido él. Que rompió las cadenas que me ataba. Por Jesús fui libertado del maligno Satanás. Que rompió las cadenas que me ataba. Por Jesús fui libertado del maligno Satanás. Siento la presencia del Señor, desde que mi vida él cambió. Y siento la felicidad completa. Es un gozo permanente que el mundo no me dio. Y siento la felicidad completa. Es un gozo permanente que el mundo no me dio.